Amigos sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, en esta ocasión será un video de posibles citaciones de nuevos sets de Hero para el 2023, así que vayamos allá. Tal vez mucho ya lo sepa, pero recientemente hace unas semanas atrás se había revelado este nuevo conjunto para el 2023 entre ellos, un Hornet de Hero Test, una Mongo de Hero Infinite con el pata de Jorroy y paquete la amargura de Hero Infinite, pero parece que tal vez tenemos más revelaciones. Tal vez mucho ya lo sepa, pero me encontró que tiene su propia página de internet donde puedes buscar intuitivos, sets, coutons, etc, otras cosas, pero esta en este momento está en mantenimiento, pero cuando buscas en el buscador de google la página, ahí por alguna razón te sale algunos nombres de algunos sets o conjuntos que no hemos visto aún, en total son cinco. El primero sería una Banshee pero de Hero Reach, no hay que esperar mucho porque posiblemente va a ser la misma Banshee de la línea de Infinite, pero de otro color, y va a venir con dos figuras, un Elite y un Spartan. Y el segundo sería temática de Hero 1, el cual principalmente parece ser tipo Riorama, una torre de Rue, ya saben esa misma que vemos en el segundo nivel del juego, con algunas figuras, la cual sería el sargento Johnson de la misma Etega, con algunos Marines, se reconoce que tan grande va a ser la torre, pero igual. Y lo último test sería vehículos de la UNSC de la Etega de Hero War 1, los cuales serían el Wolverine, el Coat Guard y el Covia. Sobre estos últimos test, nos deja una duda en la mente, ¿Cómo van a venir estos vehículos? Aquí nos da dos opciones, uno van a venir sets individuales configurados diferentes, o dos, será como ese de el copio del décimo aniversario que nos permitía configurar sus construcciones y te cambia el diseño de cañón y de las llantas, aunque aún se le conoce. ¡Aroquedictos! ¡Skertan! Si se puede ver el video o no olvide suscribirte y comentar, por favor te pido que si te suscribas, aunque no lo que sea casi el 70% de la persona que vea mi canal, no te suscribas, algo que me sorprendió, pues... ¿Entonces? ¿Qué hacemos ahora? Terminamos la pelea. ¡Sí! ¡Sí señor! Azur Lane, te bendiga por siempre.